Oh Erling Bruera, ¿por dónde estás? Derlis no está y Aguirre está matando a Olimpia Decime Richard, ¿cuándo vamos a ganar la liga? Estás suplente y necesito tu golazo Y si Otávaro te pone un centro Pero Aguirre te saca del campo Puede ser el fin del club Olimpia Pero no va a salvar El Bruerismo triunfa El Bruerismo triunfa